No lo dices con penitencia, porque no lo dices de mentir en tu corazón Dices si quiero, te quiero mi amor, dices te amo, solo te voy a decir Pero no lo dices con penitencia, porque no lo dices de mentir en tu corazón ¿Y cómo moza? ¡Maldita! Dices si quiero, te quiero mi amor, dices te amo, solo te voy a decir Pero no lo dices con penitencia, porque no lo dices de mentir en tu corazón Dices si quiero, te quiero mi amor, dices te amo, solo te voy a decir Pero no lo dices con penitencia, porque no lo dices de mentir en tu corazón ¡A ver, retomare! ¡Rázame los huevos! ¡A ver, retomare! Y tus mentirasos no me mires, tu mirada tierna me enloquece Y si tu mirada se parece, al radiante sol que aparece Y mi corazón se hace en pedacito Y mi corazón se hace en pedacito Y mi corazón se hace en pedacito Y el movimiento en tus ojos Y mi corazón se hace en pedacito Y mi corazón se hace en pedacito Y si tu mirada es la noche Y mi corazón se hace en pedacito la oscuridad llenada de roces y tanto el tiranzón como mi piel tu mirada de rares lo merece hoy vienes los sueños, vienes, vienes tan bonito y mi corazón no se hacen pedacitos y mi corazón no se hacen pedacitos vienes, 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 vienes tan bonito y mi corazón no se hacen pedacitos y mi corazón no se hacen pedacitos y mi corazón no se hacen pedacitos Carmen, por eso no voy a olvidarte si ahora te llevo dentro Carmen muy dentro de mi pecho Carmen, allí yo lo salido allí yo lo salido allí yo lo salido Carmen, por eso no voy a olvidarte si ahora te llevo dentro de mi pecho Carmen, allí yo lo salido aquí yo lo salido Carmen, aquí yo lo salido Carmen, aquí yo lo salido Carmen, pero me tienes tú que trato el lindo pañuelito blanco y el lindo pañuelito blanco y el lindo de mis cabellos Carmen, aquí yo lo salido mi cabello y el lindo de tus cabellos Carmen, aquí yo lo salido Carmen, aquí yo lo salido mi cabello mi cabello ار